En este día domingo te acompañamos por supuesto con las mejores canciones que están sonando de fondo y por supuesto con saludos cordiales a toda la gente de Milipilla, diferentes sectores de Milipilla, de Pomayre, un gran saludo a toda la gente de Pomayre que nos ve, que nos sintoniza también en la radio del MAI por la 96.9 FM, así que un cordial saludo a toda la gente linda de Pomayre, un saludo para todos ustedes. Queremos mandar un saludo para la gente de Bollinar, me dicen por acá, saludos para Isabel, para toda su familia, para toda la gente que nos está sintonizando, un gran cariñoso saludo a la gente de Mayarauco, a la gente también de San José, a la gente de Villa Alegre, a la gente de Poangue, Santa Rosa, Esmeralda, a la gente de Libertad de Poangue, saludo a la gente de Las Puertas Coloradas, saludo a la gente de Lumbrera, a la gente de Santa Julia también, a mi amigo Rola, también un gran saludo cordial a toda la gente que nos sintoniza en la del MAI y también nos escucha a través y nos ve ahora ya a través de nuestro canal de Facebook, de nuestro canal de YouTube. Oiga, ahí está el teléfono, ¿cierto? Ahí está el teléfono, puede usted ya comunicarse, mandar su saludo o quiere dar a conocer su emprendimiento, ya, cuéntenos de qué se trata su emprendimiento y nosotros vamos a dar a conocer su emprendimiento y el teléfono a través de nuestro canal. Vamos a las canciones y amigos, recuerde que si usted necesita, usted nos está viendo desde cualquier lugar, necesita un audio publicitario, un audio de tres horas de publicidad con música de fondo. En 20 minutos está listo su audio para que usted pueda vender sus productos, usted con todos los permisos y los resguardos sanitarios pueda vender sus productos en la calle. Vende en camioneta, a pie, en un camión, va a vender papas, cebollas, tomates, lo que usted quiera vender. Nosotros grabamos un audio. Incluso hay gente que está vendiendo marisco, pescado, está vendiendo pure, ¿cierto? Está vendiendo almejas, choritos, está vendiendo todos los productos del mar también en la calle con su debida refrigeración, obviamente, y con todas las medidas sanitarias. Así que se comunica ya con nosotros al teléfono que aparece aquí, al más 569-930-53920. Sigamos en este día domingo 11 de abril, te acompañamos.